Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. No existe la falta de tiempo, existe la falta de interés. Pues cuando la gente realmente quiere algo, para lograrlo, la madrugada se vuelve día. El martes se vuelve sábado y un momento se vuelve una oportunidad y así, amigas y amigos, hay que estar al pendiente y capturar aquello que queremos.